¿Estamos? No conocía el mar Cambiar mi aire Por su medida Y pasar Frente a mis ojos La eternidad Esa serena Esa que el campo da Que moja como hay Que inunda y no se va Y volverás a viajar Antes de Navidad Antes de Navidad Noviembre se va Volverás a viajar Antes de Navidad Antes de Navidad Noviembre se va Esperé Mientras el viento Se cava a mis pies La playa espera Hora de amanecer Gaviotas que vuelan Gaviotas duelas Un día que empieza Un día que empieza Nubes de cielo Cayendo en el mar Colchón de los peces Nunca te oí cantar La 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 Y volverás a viajar Antes de Navidad Antes de Navidad Noviembre se va Volverás a viajar Antes de Navidad Antes de Navidad Noviembre se va La 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 Noviembre se va Noviembre se va